no hoy no estoy muy bien de ánimo por la situación que está pasando con la selección dominicana gente hoy vamos a hablar un tema que no es de mi agrado quería hacerlo un poco más temprano pero el tiempo no me dio así que lo subo cuando lo subo gente hoy hablaremos lamentablemente este tipo de cosas no había pasado siempre hay algo siempre pasa algo por eso el dominicano es un problema donde quiera que va hoy hablaremos de gerardo suero y lo que pasó en la selección en el instagram oficial de la selección publicaron este artículo el instagram oficial de la selección subió esto informamos que a partir de este momento el jugador gerardo suero no estará con el equipo de la selección nacional que participará en el mundial de baloncesto por entender que es lo más conveniente para la concesión de los objetivos de la selección nacional en este certamen faltan alguna coma hay que ver que escribió agradecemos los servicios de todos los jugadores que nos han acompañado en el proceso hasta llegar a donde estamos y el apoyo que hemos recibido de las alas que ha recibido la selección nacional de baloncesto de parte de todo el pueblo dominicano esto es lo que ha publicado en el instagram oficial de la selección dominicana que no lo veo muy ético que digamos no es el momento yo lo hubiese preferido tirar lo mañana después del partido porque hay mucha presión ahora mismo en este juego de mañana que es contra puerto rico bueno hoy cuando veas este vídeo hoy habrá pasado hay mucha presión en república dominicana en puerto rico con este juego nosotros que siempre vivimos chocando una rivalidad amistosa a veces se suele salir del contexto pero es una rivalidad amistosa que no tenemos con otros países pero no lo vi ético de la selección eso por instagram debieron hacer un comunicado mañana después del juego pasar a lo que pasara que sí que no vamos a estar preguntando en la banca dónde está gerardo en caso de pero debieron esperar hasta mañana porque ha llovido crítica vi que víctor lee hizo un vídeo un live los muchachos dando que no de que no lo tienen que hacer ello dar detalles vitor lee dice no porque no fui yo que tú no tiene que los jugadores tienen que darse callado eso que se encargue la federación eso de los jugadores está hablando y haciendo live eso la federación tiene que regularizarlo si miren puede hablar tal cosa no pueden hablar de esto porque eso desenfoca mira yo tengo yo estoy preocupado por ese juego de mañana de la selección dominicana contra puerto rico porque podemos estar desenfocados enfocado eso no puede desenfocar y a los comentaristas que tienen que entender al que lo hizo al que salió de primero tiene que entender que él tiene fuerza y tiene poder entonces como dicen un gran poder lleva una gran responsabilidad entiende tú eres un profesional algunos muchos también los replicaron que sí pero coño vamos a cuidar la selección vamos a dejar eso vamos a buscar esos vídeos mañana que sí que ese es el trabajo del periodista pero coño no nos podemos sacrificar porque dejamos pasar esa bola porque al final el que lo hizo es el más ranqueado de santo domingo aparte de de otro señor que son top que la gente lo escucha que janser pujol y jorge mota que fue el que hizo el comentario entiende entonces cuando tú tienes ese poder de que tú dices cualquier cosa la gente te cree hoy a veces hay informaciones que hay que dejar la pasada ventila o hacerla de la forma no porque a mí me dijeron vamos tiene que suponer tuve ese tipo en el vídeo y él lo está confirmando como que él lo vio tú dices me dijeron que hay un problema en la selección hay un jugador que se está quejando por los minutos y hay un problema vamos a esperar que el rumor con un chismar pero no lo tiremos fulano de tal lo sacan de la selección después se quilla cuando hay jugadores que no le quieren de entrevista que le pichean se le ponen difícil ustedes se fijan que los jugadores de de baloncesto dan poca entrevista al igual que lo de la pelota porque la prensa dominicana maltrata mucho si hay que darle porque hay que darle pero coño hay momentos que te mira tú sabes la vibra tan bacana que hay mira ya estaba en todo el mundo lo que está en tensión con el juego de mañana y qué va a pasar y que esto y que los otros entiende entonces la prensa dominicana tiene que cuidar un chin más a los dominicanos hoy en un momento tan bonito loco que está el país más que con más que en la pelota está todo el mundo unido y todo el mundo con los ojos aguado no hay necesidad a veces hay que dejarlo pasar no necesitaba eso ese vídeo no lo necesitaba entiende que sí que pasó la federación no debió actuar como actúo debió esperar que pasar el partido de mañana pero ellos tendrán sus razones también de la parte de gerardo lo que yo puedo comentar eso fue poco ético y poco profesional tú le faltas el respeto a tu compañero que están ahí le faltas el respeto a cartón a víctor lee al este el quiñones al che a república dominicana le faltas el respeto porque tú no estás jugando en bameso en el mauricio perdón uno está jugando para el mauricio ni para villajuana tú estás representando un país completo entiende que no te den minuto bueno está bien ojalá no juegue el torneo entero pero tú está ahí tú sabes las personas que quisieran la oportunidad eso en caso de que él se haya ido no que lo de lo hayan votado de que él se haya ido vamos a suponer que él se fue él yo estoy hablando así la oportunidad que quisiera tener cualquier jugador la mata sentado lo que viví la bacanería que se está viviendo y está ahí cualquier niño de ahora 17 años 18 años añora con estar ahí loco el mundo te está viendo tú no sabes la oportunidad de cualquier equipo de otro país que te pueda ver si se hacen tanque y ese tipo uno tiene que esperar su momento con eso que hizo le faltó el respeto a todo el mundo ahí en caso de que él se haya ido y que sea por lo que dijo este muchacho que sea porque a él no le dieron minuto que sea porque esto porque lo otro ya hay jugadores de la nba que son élite y en los playoff no le dan juego y se pasan el juego entre el playoff entero sentado cuando se necesitan lo mete en primera ronda los leyes que no necesitaron al ony walker y el ony walker empezó abriendo y lo metieron en segunda ronda y cuando lo metieron rompió pero no sé qué jode que a mí no me dan juego ni se fue de los playoff a que tú no me viste que él se fue de los playoff y que no yo me voy porque yo no abría en este equipo estando russell westwood estando carmelo estando todo el mundo yo abría y ahora a mí no me están metiendo hay que ver por qué no te están metiendo si está funcionando el equipo te podemos meter y cuando viene a veces se arma un cuidero un desbalance una vaina o tú no sabes si te tienen guardado para otro equipo todo el arma secreta entonces se vio muy anti ético coño gerardo me gusta muchísimo como jugador entiende pero eso no se vio bien eso no se vio bien y eso está muy mal porque nos faltó el respeto a todos yo me siento me siento mal porque eso puede desenfocar a los muchachos coño tú debes de quedar tranquilo después quizás tú hablar una entrevista y decir coño yo no me sentí bien pero lo importante fue que ganamos no sé qué no sé cuánto no había necesidad quizás él algún día si yo me hago famoso ve este vídeo y quizás tengamos no me den mi entrevista a mí tampoco si yo se la hago algún día pero bueno también punto de vista y es lo que yo siento ahora en este momento quizás él dará su explicación el por qué él se fue y ahí nosotros lo vamos a entender si fue el que se fue suponiendo yo no estoy diciendo que él se fue como dije dicen muchos la federación para mí actuó mal y él también debieron buscar un bajadero pero gerardo mira entiende no esto es así mira estamos bien nosotros necesitamos un ejemplo para otro partido ahora no sé qué mira mañana con puerto rico o ya o decirle mira eso eso es el entrenador el entrenador sabe quién va a jugar y quién no el entrenador es que sabe yo en caso de la federación un bajadero decirle mira te vas después el domingo en caso de mira por favor vete después el domingo para que no desenfoque a los muchachos arme esto lo otro pero la noticia a menos de 24 horas de que se juegue uno de los partidos más importantes porque si perdemos de nuevo con puerto rico nos van a dar perdimos en el clásico y perdemos mañana nos van a dar durísimo y por más que uno quiera nosotros tenemos esa chipa con puerto rico que hay que darle sanamente pero no tuvo bien yo sé que en otros países eso no sucede a que ustedes no vendí que en argentina qué pasa eso que de fulano dejó la selección y la federación no vamos a buscar un bajadero que en toda la selección siempre ha habido problemas pero no tenemos que enfocarnos el dominicano loco que es el problema de uno y por eso que el vaquetebol incluso allá no ha evolucionado nada no ha dado el paso siguiente porque todo el mundo es por mí por yo nadie se quiere sacrificar por el otro loco así mismo en el juego nosotros estamos ahora bacano porque vino el che y en nuestro juego se ha ido abriendo porque tipo como ya montero entiende víctor lis andresito félix por lo grande citó ángel delgado y muchos jugadores que están ahí el vikingo ha jugado en otras ligas jugado en la cv en puerto rico en el bcn incluso creo que el igual liga está de taiwán también ha jugado los muchachos y entienden de que no siempre tú vas a ser la estrella de que no siempre quédate la pelota a ti si andresito que está caliente de la maldita bola andresito porque un ejemplo tiene que quedársela montero y así haciendo disparate por ponerte un ejemplo no si andresito está caliente dásela como dijo montero andresito y yo nos entendemos si él está caliente yo se la doy si yo estoy caliente hermana de mí no tenemos problema si está caliente el jay figueroa de ese layer figueroa si está caliente vitor lee de la bola vitor lee porque obligaba que está el yo mismo mi hermano ustedes si república dominicana gana para ganar república dominicana no va a ganar mi gerardo suero a no fue gerardo suero fue que ganó o vitor lee fue que ganó no 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 ganó república dominicana no ganó un jugador que sigue calta uno ayuda que que le está el quiñones pero no va a ganar al tan solo que juegue el solo no juegue mañana que juegue calta un hilete leyendo que juegue a ver si vamos si van a ganar yodo 11 también lo que digo el dominicano tiene que ser un poquito más dosis le cuida mucho más sus jugadores en cuestión de la prensa sabemos que el dominicano muy ñoño hay que cuidarlo la prensa por igual también son ñoño los comentaristas no le pueden decir nada tampoco y lamentable de este suceso que está pasando con con la selección y gerardo no apena mucho mucha gente que ve este canal que no es dominicano se ve en contra raro este vídeo y también va a sentir pena por lo que está pasando porque eso puede desenfocar un muchacho lamentablemente es así no lo veo ético los muchachos siendo live de quedando declaraciones usted no tiene que estar dando declaraciones déjele eso la federación ya sé que vitor lita está un poquito incómodo bien un live hablando pero pichea ustedes no ven que le habrá un loco yo 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 a veces la gente mula loco no sé qué tipo de comportamiento que mula de los profesionales en muda la ética en mula la ética de kobe bryan en mula la ética de lebron cuando lebron entra playoff que suelta las redes sociales el consejo que le dio creo que fue westbrook austin river que le dijo óyeme en playoff no joda con las redes sociales porque el público te puede comer la cabeza nos estamos enfocados y vamos a dejar que salgan los vídeos pero vamos a dejar que salgan por el por lo de la selección que lo tiene la selección los vídeos citamos bacano porque quizá está aún no entienda o leste lo dejen pasar pero si tú le dices algo adelgado el hoy no porque yo sé que el hoy ya un señor mayor y tú sabes no le para pero coño víctor lee capitán de levanda al público y a la gente eso comentar y está desde que se muevan de ahí a cualquiera si sea yo que tenga un comentario olvídese porque está tan centrado en los repúblicas dominicanas en ganar olvídense de los comentar y está suelten los jodios teléfonos mi hermano los teléfonos hay que soltarlo suelten eso dale en manda a las redes sociales es obligado a usar las redes sociales ya está haciéndola ya otra la noche es una vaina tan importante loco espera muchísimo pero bueno lo que hay así que nada mi gente muchísimas gracias ya somos 600 me imagino ya cuando sube este vídeo así que un besito le deseo todo lo mejor a gerardo suero esperemos verlo duro en el torneo del distrito que seguro que va a jugar para el mauricio también cambiaron a manito para el mauricio ese equipo va a estar demasiado duro así que nada de esto le quesito y suscríbanse y si les gustó este comentario déjenme perdón este vídeo déjenme en los comentarios que ustedes piensan de esta situación de república dominicana y gerardo porque la república dominicana que se ha volcado contra él así que nada vamos allá